La gente de Lomas de Zamora que está llegando a la ciudad de Luján. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? No, todavía no llegué. Saúl. Muy bien. ¿Y de dónde es usted? Para los amigos soy el gran Saúl. El gran Saúl. ¿Y a qué se dedicó usted? Yo soy arrastrojero siempre. Fue mi vida. Después de haber nacido en el campo y haberme empezado a caminar, empecé con el rastrojero. En el año 53 empecé con el rastrojero y en el 54 abrí una casa de repuestos que actualmente está vigente. ¿En dónde queda? Avenida Honorio Porredón, 2067, capital. Casi Guarnes, a 10 metros de Guarnes. O sea, rastrojero tiene repuestos en Guarnes. Sí. Muy bien. No, no, al lado de Guarnes. Al lado de Guarnes, muy bien. Pero, ¿cuántos años vendió esos repuestos? Hasta hoy en día. ¿Sigue andando en marcha? Sí, sí. Ah, muy bien. Hoy tenemos todavía la línea de rastrojero. Lo podemos ir a visitar, entonces. Pero con muchísimo gusto. Ahora que tenemos la dirección y la gente que la copió, seguramente. ¿Teléfono para comunicarse con el lugar? 4857-0903-4855-5140. Y el privado mío es 1566-43003 para los amigos. Muy bien. Ahora, ¿usted vino acá a Luján, se imaginaba esta juntada que había de rastrojero? No, porque yo ayer llego de un vuelo de Canadá. Estuve ausente un mes. Y Daniel ayer mismo me mandó este informe y me dijo, Saúl, tiene que estar. Y aquí estoy. Muy bien. Estoy con el ruido todavía de los motores. Del avión encima. Estás recuperándose del vuelo y todo, ¿qué se vino? Me vine, sí. Me vine. Qué grande, está bien. Vine hablando con Daniel desde que salí de Buenos Aires para hacer este encuentro. Quería conocerlo a Daniel, que nos conocíamos. Muy bien. Nos conocíamos por teléfono, de otra manera. ¿Vos le comprabas repuestos, Daniel? Así es, sí. Al día de hoy, Saúl me sigue enviando repuestos de rastrojero a Mar del Plata. A Mar del Plata. Hacen víos, digamos. Sí, a todo el país. A todo el país. A todo el país. Muy bien, muy bien. Entonces, una sensación especial, una mezcla de sentimiento, de profesionalidad con todo esto. Para mí es un desafío total esto. Porque creo que ya me voy a ir a la tumba con la insignia de rastrojero diésel. Muy bien. Bueno, ayer anunciaron acá en los micrófonos un anuncio oficial que hay un proyecto de ley para declarar el Día Nacional del Rastrojero en Luján con un proyecto de ley. Así que el año que viene lo estamos viendo en pleno encuentro. Si Dios quiere. Dejé Canadá para otro momento y agarré y se... Bueno, claro que sí. Para mí, le digo, para mí, recién me puse a llorar. Disculpe. No, por favor. Pero esta emoción viene porque es todo sincero lo que dije. Así que para mí es que hoy en día no me interesa vender un repuesto y ganar un peso. No me interesa. Me interesa el desafío de que el rastrojero siga andando y que yo pueda cumplir con la gente. Está muy bien. Porque lo que me decía hasta ahora ya no lo voy a hacer. Bueno, está invitado entonces para mayo del año que viene, en día a definir, pero en mayo de 2023 a venir desde el inicio, digamos, de este evento. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Para mí va a ser un placer. Repítame su nombre y apellido. Saúl Tetelbaum. Muy bien. Muchísimas gracias al pie de la Virgen de Luján. Estamos acá, así que vamos a volver a juntarnos. Mi escuela primaria y secundaria la hice acá cerquita, en Mercedes. ¿En qué colegio? ¿En cuál? En la primaria la hice en Gobland, que es todo un conjunto negra. Ah, era de usted de la zona, era, entonces. Claro. Y después el bachillerato lo hice en Mercedes, así que... ¿Es prácticamente local? Pero sí. ¿En vuelo de cabotaje? De acá a 26 kilómetros, ya está. Y hoy mi señora no andaba bien de salud, porque si no, hubiera estado mi señora ahora conmigo. Y de acá ya nos íbamos a Mercedes, porque todavía tengo amigos, tengo... Pero de la escuela primaria todavía. Muy bien, muy bien. Muy bien, don Saúl. La verdad, los felicito por lo que ha hecho, por los rastrojeros y por lo que va a seguir haciendo. Mientras que pueda hacerlo, con todo gusto lo voy a hacer. Muchas gracias, Saúl. Muy amable. Al pie de la Basílica de Luján, para el año que viene, a lo mejor tenemos oficializado el decreto ley del día del rastrojero, para instaurarlo de manera anual, aquí en la ciudad de Luján. ¿Y por quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, ¿eh? De él, de él en manija nomás, de él en manija. Después de un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que voy a comprar un rastrojero. De él en manija nomás.